¿Se encuentra usted bien? No, no estoy bien. Y tú tampoco deberías estarlo. Si es que Irene te importa. ¿Ha pasado algo a la señorita Irene? Sí, que se va a casar con el comisario. Dentro de tres días. Sal. Quiero hablar conmigo. Debes aprender a controlar tus emociones en público. Eres un noble. Y la nobleza exige con postura. El comisario se va a casar con otra y es por tu culpa. Hernán toma sus propias decisiones. Aunque quisiera, yo no podría hacer nada. Sí, sí que puedes. Lleva toda la vida con nosotros. Si se lo pidieras, se casaría contigo. Y sería mi padre. Él no es tu padre, Noño. Sí, sí que lo es. No tengo ningún recuerdo sin él. Y todo lo que sé me lo ha enseñado él. Pero se va a ir lejos. Y tendrá su propia familia. Sus propios hijos. Se olvidará de mí. La verdad que no te importa. Límpiate la cara. Y vuelve a tus obligaciones. Nunca más vuelvas a ponerlos en evidencia.